¿Qué es Francisco Morales? Mi nombre es Francisco Morales, nacido aquí en La Finur. Tengo 54 años, trabajo desde muy jovencito en esto. Cuero vacuno, digamos, gozales para caballo, todo lo que es lazo, fusta, reparaciones también. Es mi único oficio por el momento, no estoy en ningún plan, no tengo ninguna pensión, nada. Mi laburo es esto, también en suela, también suelo hacer algunos trabajos. Bueno, una vez estuve también con el plan que creó el doctor Alberto de Inclusión, enseñando guitarra, el primer año que se cumplió del plan, también algo sé de guitarra. Y bueno, por el momento este es mi oficio, el pasar de mi vida. Gracias a Cultura por visitarnos, o sea, venir acá y uno puede mostrar lo poco que uno sabe. Gracias. 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 Gracias.